que es lo que ustedes dicen mi gente de youtube, un saludo a cada uno de ustedes bueno en este nuevo video les traigo una forma de hacerle hard reset sea por borrar su teléfono, porque tenga contraseña, bueno etc empecemos, pondremos la batería tener en cuenta que tenemos que tener el teléfono apagado claro, luego lo que haremos será presionar volumen menos y encendido cuando vibre el teléfono, soltamos de inmediato y luego agarramos volumen menos de nuevo como pueden ver en video luego les saldrá un logo así, lo primero que haremos será darle volumen más, volumen menos, encendido y volumen menos, luego lo que nos saldrá será el comando de reseteo en unos segundos nos saldrá como pueden ver amigos ahí está, esperemos que se complete la pequeña raya y ya tendremos nuestro teléfono formateado bueno yo cortaré el video para que no se haga más largo ya vuelvo bueno mi gente, lo que esperaremos será que cargue esta pequeña línea blanca, hasta aquí está el final luego el teléfono encenderá lentamente eso será todo mi gente, espero que les haya gustado un paquetón el video y cualquier duda no duden en comentarme bueno espero que les guste, que se suscriban y muchas gracias a todos por su atención hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias